de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes saben, la crisis, voy a hablar el día de hoy sobre la crisis entre Perú y México, donde se acaba de cometer un acto que me parece absolutamente absurdo, estamos muy parecidos a Venezuela. Criticábamos a Venezuela cuando Maduro echaba a embajadores que no le gustaban. Aquí hemos hecho lo mismo con el embajador de México, el señor Monroy, embajador de México, quien tuvo la osadía de darle asilo a la esposa del presidente. Una cosa realmente increíble. Yo quería comentar esta noticia porque lo de AMLO, quien es ya el objetivo de los grupos mediáticos latinoamericanos, o sea, los grupos mediáticos intervienen también en países. porque nosotros a través de la prensa peruana podemos destrozar a AMLO, pero AMLO no puede opinar sobre el Perú, no entiendo esa parte. Y hoy día voy a hacer un programa especialmente sobre AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Yo reconozco públicamente que soy admirador de Andrés Manuel López Obrador, se lo dije en mi entrevista un 9 de mayo del año 2019, frente a frente, frente al pueblo mexicano, ahí está la entrevista, ahí estoy yo con él, me está escuchando el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y yo estoy ahí parado, frente a él, haciendo una afirmación que la sostengo, que es un hombre valiente, que es una cualidad que pocos tenemos, o que pocos tienen, es un hombre que sabe lo que quiere para su patria, que es lo más difícil en un mundo tan difícil de entender, que el Papa Francisco hace más de 5 años dijo que esto era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial, y la Guerra Mundial es mediática, porque todo empieza con la prensa, ahora por ejemplo en el Perú hemos descansado, dejado a Dina Boluarte, que está haciendo lo que nadie se atrevió a hacer, en una semana han muerto cifras extraoficiales, dicen más de 30 personas, las oficiales no las puedes creer, heridos tampoco sabemos cuántos, nunca te van a decir la verdad, entonces lo que sí ha salido y ha trascendido al mundo entero es que en el Perú hay un golpe militar, y esto no lo podemos esconder, porque la calle está llena de tanques, pero cuando eso ocurre hecho por un gobierno, llamémosle de derecha, porque yo quiero usar los términos que usa la prensa, está bien que salgan los tanques a matar a terroristas, pero no son terroristas los que matan, hay gente que está en la calle, a ningún fascineroso lo matan, porque si no hubieran matado ya a todos los delincuentes, que la gente ha reclamado por años de que no podía salir a la calle, porque te asaltan, te roban, en cada esquina en Lima, entonces si las Fuerzas Armadas hubieran querido terminar con la delincuencia, con esos que se meten hoy día a las turbas para robar, los hubieran eliminado antes, no necesitan matar inocentes y después calificarlos de terroristas, entonces felizmente existe en el mundo, digo yo, en América Latina, un presidente como Andrés Manuel López Obrador, aquí no soy imparcial, soy admirador de Andrés Manuel López Obrador, reconozco, porque ha cambiado México, el México de Salina de Gortar y el México de Cedillo, el México de Fox, el México de Calderón, el México de Calderón, es muy distinto al México de Andrés Manuel López Obrador, totalmente distinto, y yo lo digo como analista de los hechos, porque a mí no me van a contar el cuento, yo he estado y he visto cómo se han hecho las fortunas con el neoliberalismo durante el gobierno de Salinas, de Gortari, cómo se compraron a la prensa, cómo la prensa lo apoyó, igual que acá, entonces los que tenemos más de 60 años, 70, en mi caso 77 años, y que ejerzo la profesión de comunicador y he sido alcalde de Lima dos veces y he vivido con la constitución donde no existía el neoliberalismo todavía, y la constitución neoliberal me doy cuenta de lo que pude hacer con una constitución y lo que pude hacer con la otra, con la constitución neoliberal de Fujimori quebraron a los municipios de todo el Perú, destruyeron la ciudad de Lima, con, a la capital de la República del Perú, y a las, todas las municipalidades del Perú, las destruyeron, los que se enriquecieron fueron los alcaldes, porque la corrupción era el arma de Fujimori para que todos fueran corruptos y cuando todos son corruptos nadie puede criticar al gran corrupto que era Fujimori. Entonces Fujimori, muy inteligente, acá sacó un decreto que lo mismo se hizo en México y lo mismo se hizo en Argentina y lo mismo se hizo en Brasil, o sea, todos los países de Sudamérica tuvieron un mismo menú de la nueva Constitución que se repartió por igual para todos, para que esta corriente que empezó muy fuerte durante el gobierno de Pinochet que era el neoliberalismo traído desde Inglaterra, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher de Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, era para crear un nuevo sistema de gobierno que eliminara los estados nacionales y se construyeran países sin estado. El estado lo manejaban en la parte económica, los grandes intereses económicos que se iban a enriquecer con el estado, o sea, iban a tomar el estado. Las obras del estado las iban a manejar ellos, los contratos del estado los iban a hacer ellos, iban a recibir las concesiones y se iban a ser dueños de nuestros países sin que nos diéramos cuenta. Esa es mi visión, pero hubo un hombre que se atrevió a ser lo que ha hecho AMLO en México con una popularidad increíble y nadie puede negar, sí, muchos pueden negar, especialmente los que perdieron el poder, que AMLO es un mal presidente y que hoy día comienzan a sacarle los trapos los trapos sucios, ¿no? Desde ahora, desde el primer día que estuvo en el gobierno también y él se defendió con las mañaneras. Pero el motivo de mi reflexión de hoy es porque en la mañana recibí de un amigo que vive en Estados Unidos un entrañable amigo mío un video de Loret de Mola creo que se llama Carlos Loret de Mola ¿no? Donde hace una denuncia gravísima yo no sé si esa denuncia es de hace un año o de hace dos años y como yo no veo pues no vivo en México yo no veo las mañaneras todas las mañanas que hace Andrés Manuel López Obrador pero yo quiero poner lo que recibí de este amigo quiero que ustedes escuchen lo que es ejercer el periodismo balanceado un periodismo que voy a poner al más grande enemigo que tiene AMLO en el periodismo que es Carlos Loret de Mola y después voy a pedirle desde aquí con todo respeto al señor presidente que responda esto porque ya se inició una campaña donde están sacando videos de ayer de hoy o de hace un año donde se inicia un desprestigio Andrés Manuel López Obrador para distraer en el Perú lo que se está haciendo con los tanques la policía y este gobierno que me opinó de facto este es un gobierno de facto aquí están gobernando nuevamente los que perdieron han vuelto a recomponer el gobierno y ahora ya no hay pobreza en el Perú no ves pobres nunca la televisión te va a grabar todo está en calma para la televisión y ahora sí a donde ponemos las balas vamos a dispararle a AMLO porque AMLO se ha metido con el Perú o sea en el Perú se metieron siempre contra la gente acá estuvo el grupo de Lima que querían invadir Venezuela ¿se acuerdan? la prensa dice sí sí hay que invadir Venezuela hay que proteger a Venezuela acá hubo una corriente una época en que había que ir a salvar a los venezolanos o sea los peruanos somos tan buena gente que no solamente nos hemos olvidado de los nuestros pero ahora queremos a los extraños entonces había una corriente que hay que salvar Venezuela no puede ser los venezolanos se vienen al Perú a un millón de venezolanos dije yo que venían ¿no? por la frontera ¿por qué? porque Cuching hizo un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos para que vengan los venezolanos acá ¿no? entonces yo lo dije y la gente decía está loco tenemos que ayudar a los venezolanos pobrecitos nos tienen que comer y los venezolanos llegaron por por la puerta grande no pasaron a aduana entonces hoy día te vuelven a mentir acá en el Perú ya no te hablan de los venezolanos no te hablan de Castillo ya no te hablan de nada malo lo que ocurre en el Perú te hablan solamente de que estamos maravillosamente bien que el Perú se va para arriba con Dina Boloarte y ojalá se fuera para arriba pero como yo creo que el problema es político el problema es social y es económico se podrá resolver el tema económico porque ya no existe Estado y los que han capturado el Estado podrán querer ayudar a Dina Boloarte pero no van a ayudar a la gran masa de peruanos que siguen viviendo en la extrema pobreza y que algunos por ahí han dejado de ser pobres a su esfuerzo a su sacrificio y a sus 20 horas diarias que trabaja la gente aquí en el Perú entonces ¿qué le ha preocupado al gobierno peruano? a este gobierno peruano que AMLO defienda a Castillo como lo estoy haciendo yo pero yo no defiendo a Castillo yo defiendo la democracia AMLO también defiende la democracia por eso es que desde aquí yo le pido disculpas a a todos los que está recibiendo el pueblo mexicano porque hemos votado al embajador de México cosa que nunca se hizo en Venezuela se hacía y decía qué horror Maduro ha votado al embajador de tal país porque no está acá hemos hecho lo mismo que Venezuela se ha votado a un embajador se ha declarado persona non grata al presidente de México cuando México siempre ha sido nuestro país hermano y nos ha defendido entonces yo que tengo una gran simpatía por el pueblo mexicano desde mi infancia siempre admiré ese país siempre lo admiré porque fue un país que perdió la mitad de su territorio con la guerra de Estados Unidos tuvo la invasión francesa estuvo en manos de Francia años también en otra guerra que sufrió ese país entonces yo digo ese pueblo tan guerrero tan ejemplar tiene un presidente que me hace acordar a los a los héroes políticos que uno ha tenido como ejemplo pero yo quiero poner a uno de sus enemigos de la prensa porque este amigo mío que vive en Estados Unidos cree en lo que dice la prensa y no sabe que ese señor y tal vez su padre apoyaron a los gobiernos PRI y PAN con Cedillo con Salina de Gortari con Calderón y con Fox no sabe pues porque todos te lo reactualizan y vamos a escuchar a Carlos Lore de Mola voy a tomar nota porque quisiera que AMLO le responda a este señor para que todo el Perú sepa quién es AMLO y yo lo voy a pasar en mi programa porque creo que AMLO no puede quedarse callado tal vez ya lo aclaró y yo no sé pero en el público peruano el público peruano que se deje engañar tanto por la prensa ha iniciado una campaña brutal contra Andrés Manuel López Obrador lo han declarado persona no grata por decir que él no reconoce un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo y que el elegido por el pueblo fue Castillo y Castillo está preso y Castillo está inhumanamente preso sin un juicio sin ningún derecho y que nunca ha ocurrido con un presidente en la era moderna puede que antes sí pasara eso pero yo no conocí desde que tengo uso de razón que esto ocurriera con un presidente que se meten a palacio el mismo día minutos después de su discurso y ya estaba todo preparado y se lo llevan preso eso no ha ocurrido nunca pero vamos a ver por qué se le han prendido AMLO vamos a escuchar este video para que vean las acusaciones que este periodista el presidente Andrés Manuel López Obrador Carlos Lorede Mola opina en mi programa así contra AMLO hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí ¿por qué lo hace? porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros el cine privado y sobre todo los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente el presidente está enfurecido está fuera de sí y hoy demostró que quiere usar todo el peso del estado todo su inmenso poder para atacar a un periodista si las casonas de Houston fueran mentira el presidente no estaría así pero son verdad y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción por eso el presidente está desesperado dispuesto a insultar a calumniar a espiar está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico hoy en su conferencia mañanera López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran según él mis ingresos como él no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas pues entonces habla de mí y como no tiene más que causar esa sensación pues infla los números por ejemplo dijo que Televisa me había pagado el año pasado millones de pesos cuando yo no trabajo en Televisa desde el año dos mil diecinueve pero aunque los datos sean erróneos aunque los datos estén inflados al presidente le cree mucha gente y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia ¿qué sigue? ¿quién sigue? porque yo puedo tener más visibilidad pero ¿qué hay de otros periodistas? en el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados ¿qué está haciendo en el fondo el presidente? ¿y hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos? que siga por esa ruta la historia lo está esperando frotándose las manos porque lo que vimos hoy cruzó la frontera sin empacho este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise ahí delante de todos frente a las cámaras cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada ¿y todo por qué? porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar yo he trabajado 20 años a la vista de todos pagando mis impuestos el que no puede explicar de qué vivió tanto tiempo es él el presidente el que no pagó impuestos fue él el que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él las casonas de Houston tienen al presidente fuera de sí nada de este ataque que lleva dos semanas sin cesar escalando en mi contra nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston o los videos de sus dos hermanos Pío y Martinazo recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel o de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo o los contratos de la prima Felipa las casas de Bartlett las empresas fantasma de Santa Lucía todos estos escándalos por todos estos el presidente busca intimidarme quiere callarme quiere que la gente no se entere el presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos con imágenes con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno en él y en los suyos que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea muchas gracias por escucharme y sobre todo muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo de solidaridad y de cariño muy bien este muchacho se llama Carlos Loret de Mola yo nunca había escuchado esto de AMLO porque cuando reviso redes nunca había visto este señor que se le ve un periodista joven de muy buena presencia creíble para mí es un tipo con el perfil de los creíbles tipo buen bozón tipo alegre tipo sencillo parece pero he dicho cosas terribles contra AMLO que yo quisiera que AMLO lo aclare a este porque ahora se viene una guerra mediática contra AMLO mediática feroz en toda América Latina donde surgen ya los francotiradores mediáticos a destruir al presidente AMLO que le quedan dos años más de gobierno porque el gran temor es que AMLO tenga éxito porque si AMLO tiene éxito demostraría al mundo entero que un presidente en México cambió la historia y que si reeligen a otra persona que siga con la línea de AMLO de la cuarta transformación América Latina cambiaría por inercia y harían lo que ha hecho López Obrador que no es comunista ni es socialista sino es un humanista que es la filosofía que tengo yo un hombre tiene que defender a la gente que no tiene pero no tirarse contra la gente que tiene lo que pasa es que la gente que tiene a muchas veces no todos especialmente los que maman del estado y los que han tenido sueldos de otros presidentes para que los defiendan para poder robar pagándoles muy bien a determinados periodistas no digo que sea este señor que acaba de hablar no lo conozco pero eso es muy natural en los gobiernos neoliberales que tienen presupuestos para los periodistas elegidos para los monopolios y oligopolios a quienes con el dinero del estado de todos les pagan para que el presidente de ellos que nunca los toque y que las deje seguir ampliando su red monopólica sostienen entonces aquí yo he presentado a este señor Carlos Loret de Mola lo voy a subir a youtube este programa yo quisiera que hablo del cual muchos peruanos lo admiramos en mi caso a título personal hablo porque yo decía si yo no soy comunista yo Ricardo Belmo no soy comunista tampoco soy socialista no me considero socialista yo me crié en un mundo de empresarios yo soy un empresario está bien el que gana dinero trabajando el que tiene una empresa y la lleva adelante ese no debe tenerle miedo a un AMLO los que tienen que tenerle miedo a un AMLO a un Andrés Manuel López Obrador son aquellas personas que manejan el estado eligiendo el presidente que les va a dar de comer a sus monopolios esa es la verdad y ellos con la plata que tienen ellos los monopolios de los oligopolios se compran a los periodistas y a los periodistas que te venden una idea como si fuera de que todos los empresarios son malos de que quieren terminar con la empresa privada cosa que México no es verdad yo he estado en México y he visto el gran cambio de México y he visto el respaldo que tiene Andrés Manuel López Obrador con el 90% de la prensa televisión radio los grandes oligopolios contra AMLO y AMLO se defiende con las redes sociales y él todos los días la mañanera respondiendo la cantidad de ataques y no han podido tumbarlo y sigue fuerte AMLO y AMLO comienza a convertirse en el líder latinoamericano lejos de Fernández en Argentina que en mi opinión todavía no la ve porque no es un líder que vaya a ser un líder que quieran construir un líder en Argentina es otra cosa de Arce no puedo hablar porque no conozco su trayectoria de Petro si hay una trayectoria política de un liderazgo hecho a pulso y el otro país que se ha sumado a esto tenemos Colombia Bolivia Argentina y México bueno ahí están ahí están los que he mencionado tiene lejos en altura de liderazgo latinoamericano que era un gran sueño de muchos escritores que decían ¿por qué no se pone Latinoamérica a pensar en que no podemos matarnos entre nosotros cuando el sueño bolivariano acuérdense era que América Latina tenía que ser una sola nación como son los Estados Unidos de Norteamérica ¿por qué no pudimos ser los Estados Unidos de Latinoamérica? ¿por qué no pudimos? entonces muchos que acariciaron el sueño de Bolívar y que conocieron lo que era la gran Colombia el sueño de Bolívar que abarcaba Perú Colombia Venezuela Ecuador y otros países que éramos una potencia en el fondo ahora estamos divididos y peleándonos entre nosotros cuando el sueño de AMLO es que México como el Perú se industrialicen dar facilidades para que vengan los capitales aquí y le den trabajo a los peruanos y que aquí las grandes obras las hagan los peruanos los ingenieros peruanos no están importando ingenieros todo lo que tenemos toda la riqueza peruana se queda en el Perú o que vengan los inversionistas extranjeros y la famosa frase que escuché de los mismos norteamericanos que sea win-win o sea ganar ambos pero no que ganen estos que se lleven la plata afuera que hagan industrias afuera y nosotros nos quedamos como comerciantes micro comerciantes pequeños comerciantes porque todo o casi todo viene de afuera entonces nos traemos plátanos de afuera comida de afuera arroz de afuera harina de afuera cuando todo esto podría fácilmente y aquí hay de sobra para alimentar al pueblo peruano acá teníamos antelaboratorios que producíamos nuestros propios productos con nuestros insumos antes en mi época habían 10 laboratorios ahora todo se trae de afuera y ya no hay industria farmacéutica acá mi abuelo fue fundador de un laboratorio los laboratorios ABF que fueron vendidos por mi primo a Bristol en Myers por no sé cuántos millones de dólares hace de estos 25 o tal vez 30 años atrás entonces Bristol se compra el laboratorio que hizo mi abuelo Sanitas que era otro laboratorio y otros tantos que habían dejaron de existir se fueron todos los empleados a la calle se quedaron los químicos sin trabajo y todo lo trajimos de afuera entonces hoy día esa aspirina que tú tomas viene de Ecuador la otra viene de México la otra viene de Estados Unidos la mayoría viene de Europa entonces el Perú se ha quedado sin nada y AMLO piensa en grande piensa en las futuras generaciones y yo lo he defendido porque creo que un país para vivir en libertad es el país de México en México hay libertad mientras nosotros estábamos detenidos en nuestra casa durante toda la pandemia México no cerró ninguna empresa no fue al rescate de las grandes empresas como lo hicieron acá donde las grandes empresas que fueron perjudicadas por la pandemia recibieron plata de los peruanos para pagar en el tiempo y si no podían pagar el Estado se hacía responsable de la deuda y no solamente eso muchos que si podían pagar declararon en quiebre esa empresa se chorearon la plata muchos y fondaron una empresa con ese capital propio o se la llevaron entonces AMLO no es tonto AMLO ha hecho un gobierno que le llaman de izquierda los conservadores pero que en mi opinión es un gobierno para el pueblo y si un gobierno que le pide los votos al pueblo no le devuelvo en el pueblo lo que el pueblo ha esperado de ese candidato que en la oferta electoral cada cinco años en el Perú te la dijeron para engañarte han traicionado al pueblo porque yo creo que un hombre que se dedica a la política no se dedica a la política para beneficiar a los que ya se beneficiaron y tienen para vivir y tienen una empresa para sobrevivir yo creo que un presidente tiene que ser generoso con los que pagan impuestos ayudar para que más gente pague impuestos ayudar a la clase empresarial que no paga impuestos incorporarlos para tener mayores ingresos en la caja fiscal y con esa caja fiscal sin corrupción un presidente decente arme un nuevo estado una nueva república y en base a ese pensamiento sostener una equidad donde no hayan tantas diferencias y tantas asimetrías eso es lo que ha hecho AMLO a mi criterio pero este periodista le dice a AMLO que su hermano es un ladrón que su primo es un ladrón que su hijo se ha hecho millonario robando al estado que se frotan las manos esperando que AMLO termine para meterlo preso que AMLO viola las leyes que AMLO ha hecho contratos de Pemex con su familia que tiene unas casonas en Houston y en mi opinión como peruano y como hincha de AMLO yo quisiera con todo el respeto que se merece el presidente de México que aclare a este periodista cada vez que un presidente es denunciado tiene que decir la verdad yo quisiera escuchar a AMLO porque yo quiero poner al AMLO que ha defendido al Perú lo voy a poner mañana para no hacerla larga yo voy a abrir los teléfonos para ver si ustedes están de acuerdo conmigo o están en contra me pueden llamar de México me pueden llamar los admiradores de AMLO los enemigos de AMLO los que le creen a este señor periodista o los que le creen a AMLO yo aquí manifiesto abiertamente mi sentimiento hacia un presidente que es ejemplar nosotros nosotros en el Perú hace años que no tenemos un ejemplo en los gobernantes porque ahora dispararle a una persona de otro país ya la vez pasada nos agarramos a Maduro yo no estoy de acuerdo con Maduro yo no me iría a Venezuela a vivir estoy de acuerdo pero no puedo dejar de admirar al presidente de México que no ha endeudado a México que nunca cerró ningún negocio durante la pandemia que no mantuvo a la gente detenida en su casa y que no se le puede acusar de corrupción durante su gobierno porque ya lo hubiera sentenciado y liquidado entonces yo a este periodista que acabo de escuchar no le creo pero yo quisiera que AMLO a un hincha a un hombre que también fue alcalde de Lima como es el alcalde de México allá tiene otro nombre licenciado no sé cómo le llaman a los alcaldes en México pero es tiene otro nombre me pueden ayudar también con eso y este y que ustedes mismos averigüen no se dejen llevar por la misma prensa comprometida con el programa que nos quieren soltar que es el programa neoliberal que podrá funcionar en otro país pero aquí en el Perú no ha funcionado aquí en el Perú se ha corrompido todas las instituciones del país todas las instituciones del país están corruptas voy a abrir los teléfonos desahoguense hablen conmigo porque yo estoy defendiendo no solamente a AMLO sino a cómo se debe sentir el pueblo de México que en el Perú se dé el lujo la señorita Gervasi la ministra de relaciones exteriores ¿no? de decir que se largue este embajador porque ha ofendido al Perú ahí está la ministra de relaciones exteriores yo no la conozco no sé de qué partido viene es muy probable que venga del partido o que haya trabajado en una empresa privada o que sea fujimorista o si no que sea de Ollanta como el primer ministro el primer ministro estuvo con Ollanta Humala uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en la historia ¿y qué hace ahora al frente de este gobierno? ahí está el señor Otarola yo no digo que el señor Otarola sea un hombre corrupto yo no no soy juez yo lo único que digo es que viene de un gobierno corrupto fue ministro de defensa ha sido un ministro de defensa en épocas que no hubo tantas muertes como ahora que no hubo tanta represión como ahora pero que ahora lo pone en primer ministro a Otarola que ha sido el consejero principal y el abogado de la señora Dina Boluarte que en una semana mataron más de 15 personas 10 en Ayacucho y otras tantas repartidas en diferentes provincias del Perú entonces tiene que haber una aclaración acá tanto de las autoridades peruanas de lo que han hecho con México y de lo que están haciendo con el Perú el único que ha defendido la democracia en el Perú es AMLO porque los peruanos ya están comprándose a los periodistas ya empezó la repartija de dinero para que los periodistas apoyen al gobierno perdedor que se ha hecho dueño de todos los ministerios y que ya no investigan quiénes son los que manejan el presupuesto qué obras se están entregando hoy día sin embargo no lo dejaron respirar un solo día a Pedro Castillo yo no defiendo repito a Pedro Castillo yo defiendo los principios así como he reconocido que he seguido la carrera de AMLO y me parece admirable en un país tan corrupto como es México tan corrupto como el Perú no tanto diría yo porque México sus presidentes no están procesados acá sí allá viven en España los tres últimos presidentes se fueron a vivir en España o sea Peña Nieto también es otro que vive en España entonces que AMLO siga hablando de lo que fueron los otros presidentes en México que AMLO se defienda y aquí en el Perú yo que asumí la cuarta transformación como mía porque yo quería llevarle la cuarta transformación a Pedro Castillo lamentablemente no me dejaron acercarme a Pedro Castillo pero si algún día llega un presidente tiene que demostrar que no es comunista que no es terrorista que se respetan las libertades individuales que se respeta la economía que se respeta el manejo económico de los empresarios que se apoye al empresario al empresario nacional y extranjero bajo regla de juego que estén parejas y ese presidente va a cambiar el Perú mientras tanto seguiremos en el odasal que nos encontramos ahora la señora comunista de hace tres meses hoy día es la señora que cuyo rostro está siendo usado para una dictadura ya establecida en el Perú con tanques en las calles que no se veían desde la época de Morales Bermúdez desde la época de Velasco yo no quiero volver a esas épocas porque donde está la libertad ya está mi patria y si acá siguen los tanques en las calles los peruanos si tenemos que decir que estamos peor que Venezuela no será no robarán los pobres que se hicieron dueños del gobierno de Venezuela y se volvieron riquísimos con inversiones en Miami y todo acá seguirán robando los que siempre robaron esa es la diferencia y Dina Boluarte si los deja robar en este año 23 que viene Dina Boluarte acuérdense de mí pasará a ser ya aceptada como este miembro importante de la llamada elite peruana y se le perdonará todo porque salvó al Perú del comunismo que es el cuento que nos han vendido y que le han vendido al Perú y que todo el que reclame a partir de ahora va a ser reprimido por la fuerza sin garantías constitucionales yo no quiero este país ya no es mi país no lo siento mío pero si siento que los compatriotas peruanos si son mis hermanos hemos perdido al país pero no hemos perdido ni el cariño ni el respeto de los verdaderos compatriotas peruanos este es mi editorial abro teléfonos despachense como le dé la gana en la radio tenemos llamada telefónica aló buenas tardes soy la señora Paquita de Vicarte realmente yo estoy de acuerdo con usted señor y le admiro a usted muchos años y yo la verdad usted no me conoce a mí ni yo lo conozco a usted así personalmente pero de verdad yo ruego a Dios con usted para que usted tenga muchos años más de vida y nos apoya a todos a todos los peruanos para seguir adelante porque realmente vemos que ahorita ya ya nuestro país está en peligro ya no hay democracia cuánta gente humilde está encarcelada a favor en estos momentos no hay nadie quien lo pueda apoyar quiero Dios que esto se arregle señor Ricardo y como me gustaría realmente que usted sea candidato de acaso en nuestro país porque ya usted es un hombre vivido todo me gustaría de verdad que usted sea un candidato para nuestro país para que nos apoye y nos ayude a toda la gente que necesitamos de usted bien señora muchas gracias muy amable seguimos con más llamadas telefónicas este es Hable del Pueblo hoy lo están escuchando en México en el mundo entero a través de nuestra radio clásica www en internet rbc.pe usted la puede escuchar en cualquier lugar del mundo este programa se puede escuchar en cualquier país del mundo estoy hablando sobre el respeto al pueblo mexicano al presidente AMLO que lo único que hizo fue opinar desde el ángulo humano a un presidente vejado como a nadie y que yo no estoy de acuerdo con las vejaciones ni con los abusos con nadie nosotros los espartanos como yo le llamo a mis seguidores somos estoicos practicamos la filosofía de darle la mano al caído y de enfrentarnos al abusivo poderoso que como decía Seneca el gran Seneca el emperador romano el hombre que cambió la mentalidad que decía que el estoicismo se basa en el espíritu en el carácter y si no hay hombres con carácter no hay hombres estoicos son fácilmente manejados por los sofistas por los mentirosos son los hombres que fabrican una mentira y te la venden tan bien que te la terminas creyendo entonces en mi país yo he decidido en mis últimos años de vida porque ya uno entra en el territorio donde cada semana se muere un amigo un conocido de tu generación entonces tú dices ya me están pasando cerca y ahorita me llama entonces ya tienes que saber que si tú no entregas todo en tus últimos días no tuviste razón de ser de pasar por esta vida al menos creo yo así porque de aquí no te lleva nada y al año que te mueres todos te olvidan pero lo que nadie olvida es la pérdida de su patrimonio por eso la gente puede perder a su padre a su madre no importa son capaces de matar al padre a la madre cuando les quieren quitar su patrimonio hay gente capaz de todo y eso es muy triste y vamos a hablar con la gente aló llamada telefónica tenemos llamada telefónica adelante aló 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 adelante con tu llamada este para darme opinión sobre este es la radio del programa de rbc ricardo belmont estás en rbc 91.9 la fm buenas tardes señor belmont me saluda alan mendoza desde la ciudad de icca alan mendoza te escucho tu opinión tienes un minuto buenas tardes señor belmont este bueno yo recién siempre lo sigo por por fe mayormente creo recién me he conectado y creo que ha tocado el tema de del asilo que le han dado como todos tenemos que tener estricto apego a las leyes si bien no me equivoco tal vez se esté ignorando este dos cositas nomás quería acotar número uno el asilo que le ha dado el señor AMLO presidente de México a las personas que le ha dado se ha dado porque no están sentenciados creo pueden estar en investigación pero hasta donde yo entiendo como no están sentenciados le ha podido dar asilo si y la otra acotación este señor Ricardo bueno igual que la señora igual con con el sentido sincero o sea patriota de todas las personas patriotas en larga vida Dios le bendiga bastante por el otro año ¿qué planes este señor Ricardo para para el próximo año que se espera ya ok gracias yo quisiera que la señora volvarte hubiera convocado elecciones hubiera dicho a todos nos vamos todos poner un gobierno de transición ¿no? que haga elecciones en abril y se elija un presidente y que rápidamente se cambien la regla de juego si es que todos tenemos denuncias no hay peruanos públicos que no tengan una denuncia fiscal una denuncia fiscal es una investigación que no tiene la las pruebas todavía para acusar a una persona acá con una denuncia fiscal y con la televisión que te acusa ya te sentenciaron antes de tiempo la siguiente llamada telefónica ¿aló? ¿aló? buenos días muy buenas tardes ya te escucho querido tienes una hora un minuto dime de dónde me llamas una hora iba a decir que bestia buenas tardes distinguido señor Ricardo Bellmon llamo de Italia solo Fidel Huaraca adelante desde Italia un compatriota adelante querido compañero Ricardo Bellmon yo primeramente estoy contento de gracias a Dios que usted está prácticamente recuperando su programa su televisión de una forma de darle voz al pueblo prácticamente solamente una prácticamente le pediría al señor Ricardo Bellmon que en esta situación de tiranía que está viviendo nuestro país lo denuncie usted que usted tiene más autoridad que cualquiera que usted tiene más llegada que cualquiera yo le auguro larga vida y no diga que no lo verá porque usted lo verá que nuestro Perú si va a salir adelante señor Ricardo Bellmon téngase en mente que usted verá que el Perú va a salir adelante con la lucha con la fuerza que tiene usted con todas las partidas que ha dado a la población a los que le siguen a todos los que le seguimos gracias hermano un compatriota desde Italia opinó aquí en habla el pueblo al mundo entero ya saben los que viven en el extranjero pueden escuchar RBC en la www.rbc.pe pueden escucharnos a través del internet por facebook y por youtube y vernos también les adelanto que la radio www.rbc.pe tiene imagen esta misma imagen se puede ver escuchando la emisora bien seguimos con más llamadas telefónicas aló aló me escucha si señora como está hola las llamo desde Puente Piedra mi nombre es yo solamente quería decir algo pequeño yo lo que quiero saber es por qué los abogados amigos del señor Bermejo que hicieron que renuncie el abogado Guillermo Olivera por qué lo han dejado por qué ahora han renunciado faltando un día de que se presente a su audiencia cómo es posible que le puedan hacer esto al presidente a mí esto me parece que todo está preparado para un día al presidente Castillo cómo es posible que ellos lo dejen al señor Guillermo Olivera muy bien lo estaba defendiendo él ha publicado todo esto en sus redes y él no puede porque ahora le han puesto a un abogado del estado lo van a terminar de un día al presidente eso es lo que quieren prácticamente el señor Aníbal Torres también lo ha dejado solo todos han dejado solo al presidente como quien dice él que cargue con todos los problemas ya nos libramos de todo esto y todos contentos el señor Aníbal Torres está contento dando sus clases sus charlas se olvidó del presidente realmente señora señorita yo pienso igual que usted yo soy solidario con la persona que está caída especialmente con un presidente que reconozco que tenía muchos errores que no supo asesorarse que no tenía la capacidad para manejar el estado era muy joven no tenía experiencia pero había que ayudarlo no hundirlo porque con él lo han hundido al presidente han hundido un año y medio al Perú en el desaliento en la desazón y antes de él a quien tuvimos a Sagasti Sagasti pasó piola pasó libre sin crítica ninguna o sea nadie se acuerde de los ministros de Sagasti y estos ministros nadie se mete con su familia nadie se mete todos están protegidos por la prensa ha sido muy injusta la prensa con el presidente Castillo a mí me echó Castillo a mí yo podría estar resentido con el presidente Castillo porque él me nombró su asesor y después me votó pero yo estoy seguro que no fue él fueron los que lo rodeaban a él pero yo no tengo ningún rencor contra Castillo Castillo se portó mal conmigo pero yo no necesitaba que él se porte bien simplemente que se dejara ayudar por el Perú no por él pero cuando patea un hombre en el suelo será mi espíritu deportivo mi espíritu deportista que he sido toda la vida que nunca pude pegarle a nadie que estuviera en el suelo que yo aprendí a pelear de pie toda mi vida no acepto esto no está en mi cabeza yo como alcalde de Lima en los dos periodos que tuve estuve con la gente más humilde y no era comunista yo nunca fui comunista pero estaba con el humilde en las losas deportivas en los centros médicos populares en los colegios donde no había hicimos hasta colegios nosotros como alcaldes hicimos parchado de pistas donde había tierra hicimos los los centros deportivos ¿y cuánto salía en mis encuestas? 3% después fui a la reelección y gané con el 49% siempre mintiendo al Perú este es un país lleno de mentiras nuestra primera víctima ha sido la mentira en el Perú nuestra primera víctima ha sido la mentira y la segunda víctima la honorabilidad de las personas acá todos somos delincuentes y tenemos que probar que somos inocentes cuando el principio fundamental es que todos somos inocentes y nos tienen que demostrar nuestra culpabilidad pero acá con ese rasero doble de mirar y de castigar al inocente han hecho del Perú lo que les ha dado la gana y ha llegado el momento peruanos de ponerse de pie ¿cómo se pone de pie un hombre? haciendo lo que yo estoy haciendo ahora usted tiene un teléfono en su mano usted tiene que comunicar lo que siente pierda el miedo de decir lo que siente cuando 33 millones de personas hablen por sus celulares nadie para este país y se construye la nueva república nada más vamos con la siguiente llamada ¿aló? aló Ricardo muy buenas tardes muy buenas tardes soy Eduardo de Villamaría en tanto que nada felicitarle por su programa que cada vez más nos enseña y poder tener mayor verdad no atraer los medios que siempre han engañado durante más de 30 años lastimosamente hemos sido secuestrados de tantas mentiras y gracias como dice usted por este medio por su lado por las redes sociales cada vez más vemos la verdad y cayendo esta mentira y en relación a la familia de Castillo que se encuentra en México ¿no? espero que el señor Castillo tenga la fuerza necesaria para que diga quién ha sido esa persona o quiénes le han dado ese documento para que lea porque yo no creo que se le haya ocurrido leer semejante barbaridad de acuerdo gracias por tu llamada querido Eduardo vamos con la siguiente llamada telefónica al 940 658 129 el teléfono donde el pueblo tiene la última palabra adelante baje el volumen de su radio por favor porque si no es imposible el diálogo si adelante señora la estoy escuchando tiene que bajar el volumen de su radio cortó la persona vamos a despedirle por última vez a todo el que me llame y ya está escuchando mi voz tiene que bajar el volumen de su radio de su celular o de su televisor porque si no no podemos escucharlo vamos con la siguiente persona adelante señora como está muy buenas tardes señor primeramente quisiera felicitar por este programa que habla el pueblo cumple 50 50 años el próximo año adelante señora siga si la estoy escuchando es correcto primeramente quisiera felicitar por el programa por el pueblo la verdad que es un programa que nos informamos la verdad y al respecto de de lo que está sucediendo con nuestro presidente lamentablemente es una burla para el Perú como le decía felicitarlo por su programa si la he escuchado señora ya que por medio de su programa nosotros los peruanos podemos transmitir nuestra verdad y nuestro sentir popular de acuerdo señora muchas gracias por su llamada muy gentil muy gentil vamos entonces con la siguiente llamada telefónica este es habla el pueblo la gente dice lo que piensa lo que siente lo que quiere es lo que anhela la siguiente llamada telefónica aló aló cómo está usted bien qué tal Ricardo hermano qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo dale compadre te escucho de dónde me llamas primero y tu nombre de acá de Carabajillo de Carabajillo Adona Minaya perfecto hermano te escucho dale cómo estás este si no es así no tendríamos una una prensa libre donde expresar nuestro parecer sobre lo que ha sucedido ahora último de acuerdo yo yo estoy realmente sorprendido porque usted estaba como asesor del presidente Castillo y que haya sucedido otras cosas estando usted ahí adentro me parece que ha colaborado mucho con evitar que le den este discurso al presidente para que lea usted su asesor debió de impedir debió de prohibir o estar al tanto de lo que él tenía que hacer de lo que él tenía que leer yo no era yo no era su asesor pero usted estaba trabajando ahí en Palacio de Gobierno con él no cómo se te ocurre me nombró hace un año y medio por Twitter y al día siguiente me sacó nunca más nunca más pisé Palacio ah disculpe yo no estaba enterado de que te había sacado yo creí que Ricardo caramba está bien está bien ahí para que lo ayude no 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 hubiera pasado esto pues hermano claro no yo no estaba yo no estaba ahí hermano no creo que hubiera pasado esto si hubiera estado usted ahí seguramente ojalá que Castillo sepa salir bien de este de este problema para que que esté reunido con su familia pues allá de medio de acuerdo gracias por tu llamada hermano muy amable vamos con la siguiente llamada telefónica aló por favor cuelgue la persona que nos llamó y les pido un favor por favor no me hagan repetir esto porque gasto saliva por gusto cuando usted llama como hay un delay hay un retardo en lo que usted escucha si usted llama por teléfono al 940 658 129 tiene que bajar el volumen de su radio o de su televisor o de su celular para poder conversar conmigo y tener su minuto libre porque si usted quiere escucharse mientras habla no puede no podemos conversar no puedo ni siquiera escucharlo tenemos llamada telefónica tenemos si adelante con la llamada vamos aló adelante querido tienes un minuto dale si hermano dale un minuto dale hermano te escucho lo que pasa de que el presidente castillo comenzó a cobrar los tributos a las grandes empresas comenzó a cobrar a las grandes empresas estaban pagando sus impuestos las grandes empresas aparte del congreso quería que realmente el sueldo todos los colegios según no les alcanzaban los 20.000 solo mensuales quería que le doble el sueldo otra cosa también acá hay concentración de dominio de comunicación con con ciertos privilegios aparte eso señor el perro mira lo que más puede acá no se compra la construcción la construcción dice bien claro que la selección de CSS entre los 9 meses eso dice la ley de la construcción aparte mira termino claro gracias muy amable por la llamada mientras más fuerte hablen mejor se apagan su radio mientras hablan conmigo bajan el volumen mejor por favor hagan esto porque si no me hacen trabajar el doble vamos con la siguiente llamada telefónica aló aló señor Delmon buenas tardes muy buenas tardes mi nombre es mi nombre es Joaquín Joaquín te escucho me estaba llamando yo le digo para decirle como se va a felicitarle por su programa porque yo sé que yo tengo 70 años usted es el único hombre que siempre ha abierto el teléfono para que no me quiera el pueblo y entonces lo que yo quiero decir lo más importante lo que quiero decir es que a usted lo nombró el señor Casquillo su asesor pero al día siguiente lo que embarcó un grave error del señor Casquillo igual también al señor Bellido lo nombra su su como se llama su ministro y a ver como se llama revisar los contratos lo sacó que pasa que este señor Casquillo no quiere estar ni con el diablo ni con el dios manipulado por la derecha él quería llevarse bien con la derecha por eso le ha pasado eso es sorrero y le he votado por él yo lo siento lo siento lo siento mucho de lo que le está pasando al hombre pero el error le paga es el grave error que ha cometido desembarcar al señor Perlmo votar al señor Bellido y que escucha todo el público peruano gracias señor Bellido muy amable bien vamos a recibir más llamadas telefónicas en estos minutos son ya las 2 de la tarde con algunos minutos entrando a las 2 y 30 aquí en Lima Perú en Europa ya estamos de noche nos están escuchando también en Italia una llamada de Italia vamos con la siguiente llamada telefónica acuérdense si ustedes quieren escuchar la radio en internet lo pueden hacer buscando en internet www.rbc.pe y escuchan la radio clásica y los programas que hicieron historia en la radio difusión nacional más llamadas telefónicas aló aló adelante con tu opinión tienes un minuto tu nombre hola Ricardo muy buenas tardes soy Douglas Salazar Lindley te acentúo el apellido Lindley porque te voy a hablar unos segundos sobre ello mira nos conocemos nos hemos dado la mano en más de una ocasión cuando tú eras el representante de roco de quiñones y andaba por los baños turcos de pardo yo trabajaba al frente en el banco del crédito del Perú te llamo porque en verdad estoy muy preocupado por lo que sucede en el país te he buscado a ti cuando tú ibas y venías ibas a Miami y tuve la ocasión de hablar con este señor que acaba de fallecer tu amigo el señor Julián Cortés sobre unas denuncias que si se hubiesen escuchado debidamente de verdad creo no es ostentación pero me parece que un poco hubiesen cambiado la situación del país yo he denunciado bancos porque yo he trabajado 33 años en diferentes bancos del país en los más grandes y en uno que nos ha robado absolutamente e increíblemente millones de dólares y me estoy refiriendo al banco Pichincha en fideicomisos del Estado o sea no era plata del Banco era plata del Estado del Perú plata tuya plata mía plata de todos los peruanos y no lo han querido ver porque todos los que están actualmente en la Fiscalía en el Poder Judicial y mucha gente que está entornillada en el Congreso en el Ministerio de Relaciones perdón en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Superintendencia de Banco y Seguro no lo quieren abrir es un escándalo yo te he buscado en muchas ocasiones y ojalá algún día no sé si la señorita Blanca Pasapera puede anotar mi número de repente nos podamos contactar porque te he llamado infinidad de veces Ricardo y no he tenido ocasión de conversar contigo respecto a lo Lindley quiero decirte con todo cariño de que yo sé y he visto en algunas ocasiones de tu parte unos adagos tuyos a Isaac Lindley a Isaac Lindley Estopani ¿verdad? bueno yo quisiera decirte porque también a través tuyo y con esta comunicación ojalá que escuchen las universidades que lo ponen de ejemplo no es ningún ejemplo soy su sobrino nieto y este señor también ha se ha valido del Estado no pagando tributos en unas cantidades brutales de dinero Isaac el señor mayor el que hizo la empresa claro Isaac Lindley Isaac Lindley Estopani ¿no? eso te lo podría explicar pero no no solamente hablarlo son los papeles los que hablan son documentos los que hablan y es por eso que yo siempre he querido hablar contigo ojalá dile a las personas que están contigo si pueden anotar mi número porque yo lo he intentado muchas veces pero escúchame gracias es que mi labor en este momento en la radio es escuchar a la gente y yo no manejo denuncias no tengo equipo para eso yo estoy solo acá tengo dos asistentes mujeres que trabajan a tiempo no completo porque en estos momentos la economía como tú sabes yo he estado muy perjudicado económicamente por las empresas que las perdí tengo dos colaboradores en la parte técnica aproximadamente 14 personas que trabajan conmigo pero no nos damos abasto para manejar denuncias y todo esto yo te sugiero que esos papeles en el tiempo breve que yo puedo esperar que esto se resuelva tener más gente y ya operar como empresa yo en este momento estoy operando vamos a decir como dueño y como propietario pero con varios problemas por resolver en estos días ante la justicia del Perú cuando la justicia funcione en el Perú yo te voy a decir vente para acá que ya tengo un equipo de trabajo ya estamos funcionando como empresa en este momento yo estoy trabajando en la radio más de 10 horas diarias hago Facebook hago Youtube y prácticamente soy perdóname el tema pero soy un hombre orquesta acá a mi edad entonces no me es fácil atender a todas las personas mil disculpas yo hago Hable del Pueblo para que la gente exprese su opinión y este es mi trabajo vamos con la siguiente llamada telefónica ¿Aló? 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes mire estoy llamando como se llama lo que es Delurín Desde Delurín te escucho Me llamo Carlos mire yo quisiera acoplar algo que realmente me indigna lo que ha sucedido con el señor Castillo creo que lo bueno que realmente ya personas están entendiendo todo este ratosigno que hicieron otro punto yo también quiero mencionarle que debemos de enterarnos mire para que lo saquen al Castillo estaba todo planificado si usted sí lo sabe muy bien estaba todo planificado el ministro de defensa que el señor Emilio Bobbio se había reunido con la embajadora de Estados Unidos que se llama Lisa Kennan una persona que trabajó para la CIA puesto por otro que era el jefe de la CIA esa embajadora se reunió con el ministro de defensa todo esto ya está planificado por la CIA ellos han metido la mano negra de Estados Unidos claro bien muchas gracias la gente opina tú sabes que la gente puede equivocarse también tener su propia apreciación yo puedo equivocarme pero cuál es la grandeza de la democracia que la gente puede decir porque Dios nos dio una boca para expresar nuestros sentimientos buenos o malos pero cada uno tiene los suyos vamos con la siguiente llamada telefónica aló aló señor Ricardo Belmond buenas tardes muy buenas tardes te escucho adelante cómo está Ricardo Belmond buenas tardes Rafael Alave buenas tardes si mira quiero dar una pequeña opinión referente a una vez usted le aceptó una entrevista en su casa al Turri para mí fue una inmensa alegría que usted le haya abierto las puertas al Turri un ciudadano un peruano como todos que somos compatriotas pero cuando el señor fue a acampar a la defensoría y él fue robado fue pegado golpeado en el ex gobierno de Castillo el Turri yo vi por las redes que le llamaba y usted no le contestaba los teléfonos yo quisiera que usted nos explique eso bueno yo nunca yo nunca he estado contestándole a todo el que me llama tal vez me llamó el Turri pero no sé yo le he visto una vez a ese señor en mi vida que me hizo una entrevista después no puedo estar yo contestándole a todo el que me llama yo no sabía que lo habían apaleado no sabía usted me está dando esa primicia a mí también me han apaleado y nadie me ha defendido no sé por qué esa llamada viene la siguiente llamada telefónica estamos en el aire este es RBC aló aló ok bueno ya nos estamos despidiendo la última llamada telefónica del día acá está aló aló qué pasó adelante con su opinión por favor Julio Mateo López Chocita Julio sí hermano te escucho voy a hacer una denuncia que me hicieron en exitosa que me prohibieron hablar por teléfono y luego me sacaron del Facebook sistemáticamente ahora me han cerrado el Facebook no puedo escribir y eso que tengo dos celulares una oportunidad tuve hasta 6 7 celulares porque me cerraban cuando yo defendía las cosas eso quiero hacer público a nivel del mundo si es posible que acá en el Perú bueno no depende a mí exclusivamente para tu programa ya me cortaron los dos teléfonos o sea el Facebook sale usted está sorprendido 30 días y luego los receteros vuelven a hacer esas cosas o sea no quiere que uno hable gracias Ricardo nada más eso te digo y gracias por esta denuncia que me permiten hacer públicamente el Ministerio de Samporte todo estaba ocurriendo aquella vez gracias Ricardo a ti hermano muchas gracias bien fue la última llamada aquí en Habla del Pueblo con ustedes Dios mediante estaré mañana y a fin de semana cierre de la semana en estos próximos días el Poder Judicial fallará los magistrados del Poder Judicial fallarán si la radio RBC se le entrega a PBO que no tiene nada no tiene vela en este entierro pero se han movido han hecho negocios con una empresa que no es RBC y se han terminado siendo dueños de RBC y estoy enjuiciado por el señor Batters quien me ha insultado en todos los idiomas de delincuente para arriba se le fue la mano en plena audiencia acusándome prácticamente de no lo dijo en todas sus letras y la cosa está mal acá es probable que la próxima semana tengamos un fallo en contra no sabemos si la justicia nos da la razón bueno siempre uno dice eso ¿no? hay justicia en el Perú y si no me da la razón no hay justicia o sea que eso es una frase bien trillada pero en mi caso les quiero decir que sería el único caso en la historia del Perú y creo que al menos yo nunca he conocido un caso igual que pierdas tu propiedad cuando dos personas han hecho contratos entre sí fuera de la empresa te pongo el ejemplo tú mañana te vas de tu casa y dejas a un guardián en tu casa por decirte cuando tú regresas el guardián ha alquilado la casa a un amigo suyo y tú llegas de viaje abres la puerta entras a tu casa y sale el que contrató con el guardián de tu casa y te dice que has usurpado la propiedad alquilada por ese guardián entonces tú le dices pero si el guardián no es el propietario no, sí acá está yo tengo un contrato firmado con el guardián y ahora ya no entras tú a tu casa eso le llaman en este país usurpación yo estoy acusado por el delito de usurpación en mi propia casa entonces que tengo que demostrar yo antes la justicia porque ya estoy con denuncia fiscal porque Bater se ha pedido que me metan a la cárcel 14 años 20 años creo que es porque el delito de usurpación son 20 años pero no solamente delito de usurpación también me ha acusado de robo de ser miembro de una organización criminal cabecilla de una organización criminal entonces esa locura esa fijación de Bater se le fue la mano ayer se le fue la mano en la audiencia y me acusó prácticamente de homosexual ¿no? entonces ya este tipo perdió pues todo el control ¿no? el control de sí mismo y el único feliz que pudiera tomar esto en el sentido metafórico soy yo porque les voy a terminar contando una anécdota mi señora mi segunda esposa con la cual tengo dos hijos menores un día le hice una pregunta le dije mira mujer te quiero hacer una pregunta tú sabes que tengo fama de me han hecho mal la fama de mujeriego queriendo limpiarme un poquito ¿no es cierto? me han maleado acá tal vez con razón sin ella yo hablándole verseando bonito a mi mujer para que mi mujer trance ¿no? ¿qué pasa si yo mañana tuviera un desliz y me tiemplo pues de una de una modelo pierdo la cabeza como dicen pues los viejos tú sabes que los viejos se pueden pueden perder así le hablaba a mi mujer yo ¿no? perdí la cabeza por una mujer ¿me perdonarías? jamás jamás te boto de la casa te boto de la casa ya no te querría más nunca más está bien le dije está bien ok pero no te hago la pregunta al revés si yo te confesara que soy gay que que me he enamorado ¿no? de mi chofer carajo ¿no? que me quiero ir con él ¿qué harías? ¿sabes qué me contestó mi mujer? pucha me daría pena te perdonaría diría pobrecito Ricardo ¿no? este entonces le dije mañana me inscribo en el mall carajo mañana me inscribo o sea que Batres me hizo un favor en todo caso en el aspecto metafórico pero este tipo ¿no? en el fondo se podría ganar una denuncia tremenda ¿no? porque si bien es cierto me salvaría con mi señora ¿no? este tipo no tiene ningún derecho a meterse en mi vida privada ni con mi mujer ni si fuera meterse pues con mi con mi pareja ¿no? hombre o mujer ¿no? bueno esto es para ponerle humor a la vida porque si no nos reímos hemos perdido el día ¿no? yo ante esta esta locura de lo que es Willax en este país yo quiero terminar diciendo que yo jamás me imaginé en mi vida que iba a haber un pedófilo en el horario estelar de la televisión que ha violado menores y un prepotente y un patán como Vaters que es admirado y aplaudido por los aspirantes a la derecha y por la derecha que no tiene contratado siempre digo la derecha como ellos hablan a mi no me gusta el término para mi es un arribista ¿no? y los arribistas siempre son de derecha no hay arribista de izquierda como arriba para la izquierda si se supone que en la izquierda son los los vagos los flojos los pobres los que no tienen trabajo los los serranos los cholos los los cerváticos los indios los brutos esos son los de izquierda entonces tú no arribas para la izquierda tú arribas para la derecha porque se supone que la derecha son los brillantes los inteligentes los cultos los preparados los doctos los genios los intelectuales no los intelectuales también están en la izquierda algunos pero yo no creo ni en la izquierda ni en la derecha porque en ambos lugares me he decepcionado enormemente yo creo en el hombre en el ser humano decente en el hombre que tiene virtudes que yo no tengo tal vez yo admiro eso que tengan este que sean francos que vayan directo que te digan las cosas como son en tu cara no creo en el traidor no creo en el cobarde me repugnan entonces este si yo hubiera querido ser millonario sería millonario señoras y señores yo tengo mucho más de lo que me merezco escuchen bien mucho más porque ni fui brillante en la universidad ni fui brillante en el colegio más bien estaba jugando pelota más bien en el deporte no estudiaba mi mamá me decía estudia Ricardo yo estudiaba poco cuando llegaban los exámenes finales estudiaba bastante para pasar el año pero durante el año me la pasaba jugando fútbol boxeando un palomía un chico de barrio me hice en el barrio entonces yo siempre digo si yo tuve éxitos cualquiera lo puede tener y ahí repito una frase de de Goya de Goya el pintor cuyo cuya frase está en el museo del prado a la salida en Madrid que dice la voluntad es lo único que me sobra muchas gracias muy amables Ricardo hay un representante de los asánicas que quiere opinar un representante de los asánicas quiere hablar si bueno vamos a darle pase ya que es un representante de los asánicas que quiere hablar aquí en la radio vamos a darle su minuto ya me iba pero bueno ya está me lo pide el productor del programa adelante aló buenas tardes Ricardo si el habla ya mira mira este yo siempre me admiro digamos el canal donde que tú sales al aire yo soy asánica de la selva central mira yo estoy acá ya casi 7 días vine con el grupo que han venido los asánicas que ya se fueron pero ahora ayer y hoy están una reunión los dirigentes ocho dirigentes de la selva central en la oficina de IDC coordinando para la movilización el 4-5 a la capital de enero acá la capital más o menos un aproximado un stop de 3-4 mil asánicas ¿entiendes? si ya entonces nosotros como pueblos indígenas como asánicas no no queremos ser ajeno a la realidad que está pasando políticamente internamente en el Perú ¿entiendes? ¿ya? y me admira tu canal me admira digamos este los comentarios como tú analizas la situación yo siempre veo digamos el canal donde tú trabajas RBC creo sí exacto yo tengo un cargo soy coordinador regional de la justicia especial de los pueblos indígenas nativos y campesinos vivo en la provincia de este tipo soy ashánica mi comunidad es puerto copa correcto así es bueno no sé este hay otro hermano hay varios acá por ejemplo hay Aguarunas hay varios este que están en en Lima ¿no? yo también estoy aquí entonces no sé si me podría dar un espacio o de repente donde podemos encontrar mañana esto para un poco conversar ampliamente ¿no? va a depender de ti que que hora más o menos podemos de repente abordar un conversatorio mira lamentablemente te lo digo con toda sinceridad yo no tengo tiempo yo estoy abocado ahora a varios problemas personales tengo problemas que tengo que resolver en estos días por eso es que hago habla el pueblo para que la gente pueda expresarse libremente sin comprometer mi tiempo que no puedo disponer porque el tiempo el día tiene 24 horas y yo me levanto 5 y media de la mañana y llego a mi casa a las 10 11 de la noche todos los días y no tengo tiempo para eso pero tienes la radio para expresarte libremente cuando quieras porque esta es una radio que tiene como objetivo mostrar la realidad de nuestro país para todos para que todo el mundo se entere como pensamos los peruanos te agradezco mucho tu gentileza por el momento cuenta con con mi palabra la radio mi apoyo a todos los pueblos indígenas del Perú que tienen que tener los mismos derechos de todos los otros peruanos aquí no hay distinción de raza sexo color amor religión idioma no hay para nosotros el peruano compatriota nacido en esta tierra tiene los mismos derechos tenga un millón de dólares en la cuenta corriente o tenga un sol en el bolsillo para nosotros es igual sus derechos son exactamente los mismos por eso esta radio es una radio de todos rbc la radio de todos ok muchas gracias y ahora si tengan ustedes muy buenas tardes este programa se repite en varios horarios la producción decidirá a que hora se repite estén atentos a la señal de rbc tanto la señal internacional www.rbc.pe y la señal abierta en el 11.1 en cable canal 16 el mejor canal de cable del Perú Vez Cable en Wynn y en ya no estamos en Movistar nos sacaron nos sacaron de claro también pero bueno seguimos remando y los que quieran ver nuestro canal gratis sin pagar cable pueden verlo en el 11.1 en la señal abierta solamente comprándose una antenita o poniendo un cable de luz a su televisor y ahí pueden ver todos los días el 11.1 y si usted no puede pagar por un televisor no tiene no tiene cable no tiene ni siquiera para pagar una antenita solamente escuchando la rbc clásica www.rbc.pe usted puede verme y escucharme en cualquier lugar del Perú y del mundo muchas gracias señoras y señores que pasen una linda tarde y este programa me informa mi productor que se repite a las 6 de la tarde y 10 de la noche muchas gracias muy buenas noches a los de Europa muy buenas tardes a los de a los de aquí chao gracias a los de aquí gracias a los de aquí chau